Este lunes se ha dado a conocer que se ha girado la tercera orden de captura en contra de la exfiscal general Telmaldana, esta vez relacionada con un caso de posible defraudación tributaria y falsidad de una declaración. De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público, el juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal giró la orden de aprehensión a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, quien la señala de los delitos de falsedad en la declaración jurada patrimonial y defraudación tributaria. Esto se refiere a que supuestamente Aldana habría declarado una residencia de su propiedad por un valor aproximado de 600.000 quetzales. Sin embargo, el avalúo de la misma podría ser de 2.6 millones de quetzales, incurriendo así en la falsedad y en la posible evasión de impuestos al no pagar la cantidad por el valor real de la propiedad. Por su parte, Aldana, mediante su cuenta de Twitter, expresó y citamos textual, Mi casa fue construida hace aproximadamente 20 años. La adquirí con una parte de las prestaciones laborales del OJ y a plazos. La matrícula fiscal es pública. Según el Ministerio Público, el caso se encuentra bajo reserva. Esta es la tercera orden girada en su contra, pues con anterioridad, el juzgado décimo pluripersonal de primera instancia penal giró orden de captura en su contra por la supuesta plaza fantasma brindada por Aldana, al fallecido exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gustavo Bonilla, en el Ministerio Público, así como la orden emitida por el juzgado undécimo de primera instancia penal por el caso de la supuesta compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público valorado en 33 millones de quetzales.